Gala vendrá con un traje de princesa y mariposas hechas de papel Suele reír si la toca la varita de cualquier mago con pinta de tratarla bien Gala tendrá unas nubes de colores que le lluevan gotitas de té Quiere salir porque sabe que aquí fuera se acabó el café No te sepa mal si me voy con él Gala un enjambre en un jardín dando puerta al violín de la soledad Pero te da igual, ahora te da igual Gala es un gol y una tarde de pasteles en un dominó Viene tal vez de algún bosque impenetrable donde el pájaro no sabe lo que va a perder No te sepa mal si me voy con él Eres Gala Una estrella en una letra mientras corre el mundo atleta hacia un sol de pa Pero te da igual, ahora te da igual No te da igual, ahora te da igual No te da igual, ahora te da igual Te da igual, ahora te da igual Y en ningún momento De大丈夫 Muño o main Javito Diaper L L ¡Eh! Cala Un enjambre en un jardín dando puerta al violín de la soledad Pero te da igual, ahora te da igual Eres cala Una estrella y una letra mientras corren un galeta hacia un sol de paz Pero te da igual, ahora te da igual Cala